Andrés, Caro, Jessica y Monchi son estudiantes del liceo a punto de graduarse. Les espera todo un mundo por descubrir Camino a la Ductez. Ven y comparte con ellos sus historias. Leve, una obra teatral especialmente dirigida a la juventud venezolana. Del 13 al 23 de febrero en la Sala Experimental del Celar, de jueves a sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Una producción del Centro Nacional de Teatro. ¡Te esperamos! CC por Antarctica Films Argentina